Cada vez más las empresas demandan profesionales y técnicos titulados en formación profesional, que es una formación ideal para todos aquellos alumnos que quieren acceder a una formación potente, una formación importante y que encima es muy demandada y que en dos años estás en el mercado laboral. Te voy a plantear un modelo que existe ahora mismo, que se llama formación profesional dual, que se lleva implantando desde hace un montón de años en Alemania. Un modelo sin ninguna duda de éxito es la experiencia inmersiva en la empresa, estudiar en la empresa y cobrar por ello. Por un lado tienes la parte que haces en el centro y luego tienes esta parte, te formas en un entorno real, con unos procesos reales, con unas maquinarias reales, con unos profesionales que te están enseñando, ¿vale? Porque estamos hablando de que también son profesionales en activo los que te están transmitiendo esos conocimientos. ¿Y eso qué hace? Pues que tu empleabilidad se multiplique por mucho. Esa inserción laboral de la formación profesional dual es aún mayor que la de la de FP tradicional. Luego estamos olvidando otra cosa, que mientras tú estás estudiando, también estás cobrando por estudiar. ¿Por qué las empresas están apostando también por este modelo? Pues hombre, al final están participando en el proceso formativo del alumno. Ese alumnado, cuando, digamos, titule, pase a ser un trabajador productivo desde el minuto uno. ¿Por qué? Porque ya conoce el entorno laboral, ya conoce, digamos, incluso los profesionales que le van a rodear. La empresa está ganando posibles futuros profesionales. Por eso su empleabilidad crece como crece con respecto a los titulados en una formación profesional tradicional. No mucho alumnado es consciente de que este modelo existe. ¿Por qué? Porque es algo relativamente novedoso. En el momento en el que el alumnado es consciente de que esta posibilidad es factible, no lo dudan. Se vuelcan en la formación profesional dual desde CESUR, desde su fundación. Creemos que la formación profesional dual es el modelo ideal, es el modelo adecuado. Es lo que acerca la formación práctica que siempre ha tenido que tener la formación profesional, todavía más a la empresa, al sector productivo. Entonces, las empresas han confiado en nosotros desde el principio y gracias a eso creo que tenemos ahora una serie de proyectos de formación profesional dual lo suficientemente potentes como para que el alumno diga aquí hay algo diferente, aquí hay algo que me pueda ayudar. Estoy hablando del tema sanitario. Por un lado, con VITAS y HM Hospitales. Del ámbito deportivo, el ámbito deportivo también exactamente igual con todo lo que es el grupo Altafit. Estamos hablando en temas de imágenes sonido también, con MediaPro, que es una de las grandes productoras de este país. O sea, una de las grandes ventajas que tiene la FP Dual con respecto a otros estudios, además de todo lo que hemos hablado ya, es que se puede conseguir trabajo de una manera mucho más rápida. El alumno lo tiene claro en el momento en el que sabe que estudia en la empresa, que va a cobrar por ello y que su empleabilidad se multiplica. Bueno, va a ser el futuro sin ninguna duda.